¿Qué es la oferta turística de Acapulco? Primero, que el seguro seguramente proyectó a México en el mundo, había mucha gente, lo llegué a decir en mi campaña a la presidencia, que podían no saber dónde estaba México, pero sí sabían de Acapulco, hace ya varias décadas, porque aquí se hizo de Acapulco un lugar como destino turístico de los más presigiados y reconocidos a nivel mundial. Y hoy queremos precisamente que Acapulco recupere esta condición. El gobierno de la República, hoy lo quiero precisar con ustedes, comprometer con ustedes, queremos realmente consolidar los destinos turísticos que México tiene ya desarrollados, o hacer alusión a cada uno de ellos, porque varios de estos requieren de un análisis y de definición. Lo que será cierto es que no estaremos en la incertidumbre de qué pasará con cada uno de estos temas, sino que habrá una definición puntual del apoyo y del respaldo y de la forma en la que el gobierno de la República pueda apoyar estas gestiones o estos puntos que Mariberta ha puesto sobre la mesa. Lo mismo, que se suman a los de Ceyet, o más bien los de Ceyet se suman a estos que he recibido de Mariberta, algunos coincidentes, otros complementarios, pero que todos tienen ese propósito. Hagamos de Acapulco un destino mayor, consolidado, que recupere realmente esta proyección que en el pasado se hizo delante al mundo. Y eso es justamente lo que vamos a trabajar. En el Plan de Desarrollo Turístico que el Gobierno de la República, insisto, ha expresado y tiene plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, más que pensar en el desarrollo de nuevos destinos turísticos, queremos consolidar los sistemas, queremos fortalecerlos para que tengan mejores vías de comunicación, vías de acceso, sea terrestre, sea aéreo. El que demos apoyo a los prestadores de servicios turísticos para que puedan mejorar su infraestructura y fortalecer su oferta turística. Acapulco efectivamente venía en una etapa de recuperación cuando vino este efecto climático de Manuel. Y hoy hay que decirle a los mexicanos y al mundo que Acapulco está de pie, que su oferta turística está de pie, está prácticamente intacta. Tenemos que asegurar que la infraestructura de servicios que el turismo espera encontrar aquí esté realmente en condiciones normales y lista para realmente prestar el servicio.